La isla de La Palma, concretamente la mesa de la sequía, busca soluciones para la escasez de agua que se prevé para los meses de verano. En esta reunión se han expuesto los datos recopilados en los últimos meses con el objetivo de tener una visión del contexto actual del sistema hidráulico de La Palma y avanzar así en la toma de decisiones para paliar los efectos de la escasez de lluvias, dado el contexto en el que se encuentra la isla, en el que las precipitaciones se han reducido drásticamente, se ha propuesto una serie de medidas a corto plazo al objeto de evitar situaciones de desabastecimiento. Ante esta situación desde el Consejo Insular de Aguas, busca la colaboración urgente entre los diversos agentes vinculados al agua, tanto públicos como privados, de cara a fijar los mecanismos necesarios para optimizar la gestión del agua a nivel insular. Estas medidas a corto plazo buscan optimizar el ciclo del agua, aumentar la movilidad de la misma y la ejecución de las obras de acondicionamiento y mejora de los sistemas actuales de lecturas de caudales de la isla de La Palma.